Debajo de un botón Debajo de un botón, tontón, del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón, muy muy cheque, ten, ten, ten Tan tan chiquitín, tintín, era aquel ratón, tontón Y encontró Martín, tintín, debajo de un botón, tontón Es tan juguetón, tontón, el señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín En un calcetín, tintín, tín, vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín, en el muy jove, tontón, tontón Gracias por ver el video